Música Hacia la década del 60, en nuestro país, sobre todo en los pueblos más alejados de las grandes urbes, surge la necesidad y búsqueda de mejor y mayor calidad de vida. Es por eso que un puñado de carcarañenses y pensando en todos los habitantes del pueblo, por aquel entonces, decide gestar Coperaña. Y así, nace nuestra cooperativa. 28 de octubre de 1962, se convoca a una asamblea en el local de la Sociedad Italiana. El motivo, construir en forma definitiva y con estatutos, la Cooperativa de Obras y Desarrollo de Carcaraña Limitada. Frente a la falta de provisión por parte del Estado y empresas privadas, toman la iniciativa de organización social y popular, con formas colectivas de resolución. En esa época, en nuestro pueblo, al igual que en otras localidades, la problemática aparecía en los servicios públicos urbanos, ya que estos fueron diagramados para grandes ciudades. De la mano de la cooperativa llega el plan de pavimentación urbana. El mismo se realiza en 1963, en etapas. La primera corresponde a la calle La Prida, entre Belgrano y Juan Bautista Alberdi. La obra se inaugura en 1964. Entre la diversidad de temas que en esa época eran centro de preocupación en nuestra comunidad, este grupo de personas levantan las banderas del cooperativismo, ponen el acento y diagraman esta cooperativa, una de las pioneras en Santa Fe. Por el entonces, corrientes migratorias internas comienzan a llegar a Cargarañá. Surge el Plan Piloto de Viviendas, conjuntamente con la Caja de Crédito Cooperativa Limitada. La inauguración de la misma es en febrero de 1966. Las adjudicaciones fueron a través de la Caja de Crédito. La electrificación rural, desde sus inicios, fue un servicio innovador. Llegó con el objetivo de paliar una necesidad importante para el desarrollo productivo y económico de diferentes áreas rurales. La institución decide sumar más y mejores servicios, y es así que el 9 de marzo del 66 se inaugura la obra de electrificación rural con el apoyo de productores rurales. En 1970, el número de habitantes de Cargarañá aumentó a 8.788 personas. Esto se debió al atractivo que ofrecía Cargarañá como polo industrial y fuente de trabajo para el país, dando un crecimiento demográfico. En octubre del 78, se efectuó una asamblea pública con autoridades comunales y funcionarios del Servicio de Aguas y el Consejo de la Cooperativa. La finalidad es consultar a la población sobre la realización de la obra del agua potable. La moción es aprobada. Como requisito impuesto por el BID y el Servicio Nacional de Aguas, la obra deberá ser administrada por esta cooperativa. La red de distribución abarca toda la ciudad, suministrando agua a más de 5.000 usuarios. En los años 80, tras el constante crecimiento de Cargarañá, pasa a la categoría de ciudad, ya que su población asciende a 11.526 habitantes. La municipalidad aprueba por ordenanza número 329-87 la construcción de la red de gas natural por parte de la cooperativa. La misma se inaugura en octubre de 1988. La municipalidad reconoce expresamente que esta cooperativa se encuentra facultada para prestar el servicio de suministro que a la fecha ya efectúa por ordenanza 482-89. Hicimos un estudio, se hicieron auditoría sobre lo que es las conexiones de agua. Detectamos que la cañería hay que cambiarla, entonces a partir de este mes comienza la reestructuración. La idea de futuro es poner caños de primera calidad. Básicamente el usuario no va a tener que poner un solo peso porque el costo es absorbido por la cooperativa. En una primera instancia cuando empezamos con la parte institucional, la parte administrativa, siempre pensábamos en el tema del agua. Es más importante que la salud del pueblo. No obstante, el ingeniero Gastón en este momento está viendo de qué manera poder acondicionar la planta que en su momento no andaba bien para ver si el tema de los puntos de arsénico lo seguimos bajando. Organización Mundial de la Salud 010, Provincia Santa Fe 005, nosotros en este momento tenemos 0068. Es decir que no estamos tan lejos, pero si todo esto lo podremos revertir estaríamos en un 003, 002. Muy importante para la potabilización total de las aguas de nuestra cooperativa. Lo que nos solicitaron por el tema de las 14 viviendas es el tendido de agua y gas natural. O sea, nos pusimos solamente las cuatro cajas y nos pusimos la cañería que corresponde en todo el perímetro. Bueno, este es uno más de los bebederos que habíamos prometido a la comunidad a instalar. Ya vos sabés que se ha instalado camino al Parque Sarmiento. Y bueno, visto la necesidad o visto todos los aparatos de gimnasia que habían puesto acá en la plazoleta, la idea fue colocar otro bebedero para la gente que viene a hacer ejercicios físicos para que se pueda refrescar. ¿No es cierto? Es uno más de los tantos que ya prometimos que íbamos a instalar. La necesidad se debe a un compromiso asumido. O sea, la cooperativa de servicio de Carcarañá ha pedido auxilio a la provincia de Santa Fe a través del área que compartimos nosotros, el área de energía renovable, en el cual ellos vienen con un proyecto específico de desarrollar un campo solar fotovoltaico. La cooperativa quiere desarrollar un campo solar fotovoltaico acá en la zona. Esa energía inyectarla al sistema rural y con esa energía, obviamente, tener que comprar menos energía al mercado mayorista. Entonces, tener también un fin, no solamente medioambiental, sino también un fin económico. O sea, para que te des una idea, nosotros como gobierno provincial estamos haciendo un desarrollo similar, pero ninguna otra provincia, ni el gobierno nacional, ni ninguna otra cooperativa a nivel nacional está haciendo un desarrollo o propone una idea como lo propone la cooperativa de servicio. Así que, bueno, esperemos estar a las medidas de las circunstancias y vamos a poner todo nuestro esfuerzo técnico y la capacidad laboral desde el gobierno de Santa Fe para llevar adelante el proyecto. Y hoy estamos entregando 20 mochilas, que son dos mochilas para cada escuela, para que ellos las distribuyan, los chicos que ellos crean conveniente. Y después vamos a dar otras noticias, que vamos a seguir ayudando con otras cosas. En este momento estamos haciendo todo el zanjeo para la nueva obra, que está acá en la parte de Río Colorado. Bueno, los vecinos ya fueron informados de la obra, muchos han llegado a la parte de la cooperativa. Ahora, barrio por barrio, documentado cuadra por cuadra. Un caño de electrofusión, de alta densidad, muy fuerte, muy resistente, el cual va a permitir una fluidez mejor en la calidad de agua y presión. El tema de una máquina zanjadora, para poder trabajar mejor, o sea que el trabajo de que sea el zanjeo de todas las obras, no sea a nivel humano, sino que a través de la máquina, ¿no es cierto? Nos va a agilizar en todo el trabajo de zanjeo y aparte va a abaratar todos los costos. A través de unos informes que nos llegan en redes, donde solicitaban un poquito en la mejora de la calidad de lo que es la instalación y así mismo también del agua, hemos optado como consejo realizar una mejora en el establecimiento. Por lo pronto, lo que hicimos fue cambiar lo que es la bacha y el respaldo, que se compró todo en accedero inoxidable. Fue mandado a hacer a medida. También colocamos lo que es el tema de aberturas de aluminio, para que tenga un cerramiento. Se hizo también un sellado con poliuretano expandido y silicona de alta densidad por el tema de la lluvia, para que no ingrese el agua que cae de la lluvia adentro de lo que es la parte de distribución de agua y todo eso. Este es un filtro que fue cambiado recientemente. Tendría que estar prácticamente oscuro o verdoso, si el agua fuera de muy mal la condición. Vinieron la gente a verlo, dice, este lo pueden llegar a poner otra vez en las condiciones que está. ¿Qué significa? Que la potabilización del agua en nuestra ciudad va mejorando día a día. Y descubrimos que uno de los caños maestros está siendo aprisionado por todo lo que son las raíces de los árboles. Es un aprisionamiento bastante importante, una pérdida de presión importante y a la vez hubo una ruptura acá. Que por eso, más allá de todo, fue descubierto. Gracias. 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 Gracias.